La educación no puede ser negra, sino que tiene un carácter, un propósito moral y que exige a los profesionales un compromiso, un compromiso de futuro. La referencia es, lógicamente, la constitución. De ahí hay que partir, artículo 14, todos los estudiantes somos iguales y de ahí hay que no hay que partir. Pero, además, como os decía, hay una ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres aprobada en el 2007, por un texto refundido después, y que yo investigo en textos donde todos los referentes son masculinos, hasta los anatómicos, puede ser una tontería, pero no ves un cuerpo femenino en mi libro de anatomía, en secundaria, en primaria, todos son modelos masculinos. Me preocupa mucho el análisis del currículum. Sé que soy pesado con mis alumnos y con mis alumnas y les digo que tienen que analizar el currículum, que tienen que dominar el currículum para cambiarle. Y la casita la hacemos siempre en los centros de educación infantil. ¿Qué pasa? Que cuando mandamos, o los profesores de infantil mandan a los niños a la casita, las niñas se abran a la casita, juegan a la casita y los niños abran a los pulgues, a las construcciones. Y estamos sin querer, con toda la buena voluntad, con toda la buena voluntad, otorgando ya de los pequeños roles. Eso hay que cambiarlo. Entonces, mi trabajo ahora es hacer conscientes a los profesores que se puede cambiar esa metodología. ¿Cómo? Pues incluyendo a la casita en el rincón de juego simbólico. Si yo voy a ver familia o voy a ver profesiones, está bien que esté la casita. Pero si no, la casita la recoge y la cambio por disfraz, la cambio por un taller, la cambio por otra cosa, para que no se producan esos no micro, macromachismos, que al final los alumnos ven como casi normal, o está normalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!